¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahora qué voy a pasar así! ¡Ay, no, no! ¡Es mi caballo ligero! ¡Ay, sí, sí! ¡Yo te voy a regalar, sí! ¡Ay, no, no! ¡Eso es el capulinero! ¡Ahora qué voy a pasar así! ¡Es mi caballo ligero! ¡Yo te voy a regalar, sí! ¡Eso es el capulinero! ¡Ahora qué voy a regalar! ¡Ahora qué voy a regalar! ¡Ahora qué voy a regalar! ¡Ahora qué voy a regalar, sí! ¡Ay, no, no! ¡Es mi caballo ligero! ¡Ahora qué voy a regalar! 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 Gracias por ver el video.